La tercera ola que empezó a mediados de diciembre, pues hemos tenido un gran número de pacientes como el resto de la población de Castellón, que ha habido muy mayor incidencia. Hemos tenido 51 pacientes, de los cuales han ingresado el 50%. Entonces, nosotros somos hospital de referencia de los pacientes que ingresan en técnicas de diálisis. Entonces, hemos tenido que asumir las diálisis de esos pacientes, para lo cual hemos tenido que adaptarnos las salas de diálisis para poder dializar a todo este número de pacientes. Y hemos acoplado los turnos de martes, joven y sábado, mañana y tarde, todo para pacientes COVID. Hemos llegado a dializar 14 pacientes cada día infectados por COVID, ingresados y algunos ambulatorios. El paciente realizado es un paciente con muchísimo riesgo y la mortalidad es mucho mayor. Media de un 15% de mortalidad en pacientes en hemodiálisis contagiados. Es un poco lo que dicen las cifras en la ciudad española. Decían que en la pandemia globalmente hablaban de un 20% de mortalidad de pacientes con técnicas de reemplazo. Ha bajado, en esta tercera, dicen que ha calculado un 13%, o sea que estamos un poquito, estamos por ahí. 15% de mortalidad de pacientes que se han contagiado de COVID. Muy mal, muy mal. Para mí muy mal. Un mes, un mes y medio sin vivir. Ha sido sin vivir para mí. Fui en la prueba, salió que sí, pero que yo no he tenido síntomas de nada, de nada, de nada. Sí, nosotros tenemos 584 pacientes en técnicas de reemplazo, pectoneal, hemodiálisis en casa o hemodiálisis en el centro o aquí en el hospital, que tenemos 36. Ha sido espectacular los pacientes que vienen, cómo han colaborado y sobre todo los centros de diálisis, que ya os he dicho que ha sido un 50% ingresados y un 50% ambulatorios, porque en esta ola se han detectado más pacientes y muchos de ellos son asintomáticos, 50%. Entonces, estos pacientes asintomáticos, o que no requieren ingreso, se han realizado en los centros de diálisis, con lo cual nos han permitido dedicarnos a los pacientes graves ingresados y ellos han llevado la diálisis de los pacientes que no creen ingreso, que son bastantes pacientes y han hecho un gran esfuerzo colaborando con todo el servicio de nefrología. Y los pacientes también han colaborado muy bien, en el aislamiento, en fin, creo que ha sido toda una coordinación muy buena por todos los estamentos. Pienso que ha estado todo muy bien. Gracias por ver a mis hijos cómo los han tratado. Tenemos que pensar que, claro, yo me hubiera gustado que cuando han estado en UFI, pues de subir a verlos, pero no, no, ha sido el doctor, el que no se ha llamado por teléfono, pero es que tiene que ser así. La gente se... que se haga esta enfermedad y que no lo cojan en cachondío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!